El primer póker en la primera división de España, anotó el primero en el minuto 22, ejecutando el penal sin carrera, después Nacho le comete el segundo penal, qué lujo ese, el túnel con la pierna izquierda, la falta de Nacho, la ejecución también de Neymar a los 32, para dar vuelta un partido que perdía el Barcelona 1 a 0 tras el tanto de guerra a los 15, luego en el 69, tras el disparo de Suárez, el rechazo de Toño, Neymar convertía de zurda, y en el minuto 70, en esta jugada cabezazo de Busquets, la corrida de Suárez, la tiene que empujar solamente Neymar, era el 4 a 1, pichichi de la liga por ahora, Neymar, Da Silva, Dos Santos, Junior, luego se anotaría con una asistencia en el 77 para el gol de Suárez, y ese José fue el minuto 91 presentado por Napa, lograrlo con Napa, pura calidad.